¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy estamos aquí de vuelta con el Assassin's Creed Syndicap que en el anterior capítulo si nos habíamos dado cuenta habíamos hecho ya varias misiones diferentes y la última si mal no recuerdo que fue que habíamos habíamos estado con Nigel que nos había enseñado su ametralladora de manivela y estuvimos utilizando esa misión para matar un par de la mafia esa de los guardias y acabamos con un par de vagones y ahora nada a ver qué nos depara esta continuación de Assassin's Creed Syndicap a ver cuáles son nuestras próximas misiones así que sin más que llegar a retenerlos adelante vamos a darle a continuar vamos a ir al mapa y vamos a ver qué misiones ¿dónde estamos nosotros en este momento? estamos aquí así en el Támesis entonces la misión más cercana creo que va a ser esta de aquí vamos a la ley del más fuerte esa es la misión que vamos a hacer ahora la ley del más fuerte entonces está a 780 metros más o menos vamos a coger una carroza a ver a ver, a ver, mira esta que está aquí sola conducir y nos vamos a dirigir hasta allí vamos hasta allí vale, ya estamos aquí esta es la misión tenemos que coger esta carroza seguramente que es donde estará la tipa esta pero no más seguro vamos a ver para la mujer esta que es la que le hacemos las misiones seguramente de todas maneras vamos a a ver porque a lo mejor no estoy confundido pero no sé yo creo, yo supongo que sí vamos a ver no sabía qué pasó, querido este aquí es el tema por nuestra colaboración y por esos motores nuevos que al fin son míos volviendo a los negocios Milner ha huido al Támesis estará protegiendo su ferry es lo único que le queda querrá protegerlo mejor que a su vida y eso es justo lo que quiero que le quite matelo esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? el éxito es más embriagador que el alcohol, señor Frank entonces guárdeme una copa vale no te caigas al río del Támesis vale no puedo caerme en el río y vamos venga, vamos a ir hasta allá vamos a pasar desapercibido aquí para que no... para que no haya problema vamos, aquí estamos uf, uf, no puedo caer en el río, dice voy a ir para el agua o no sé si estando allá una vez dentro ahí será otra cosa diferente vamos a ver vamos a ver vamos a llegar hasta allí vamos aquí vale sabotear tengo que sabotear, sabotear, sabotear ¿qué? eh, ¿qué? eh, ¿qué? eh, ¿qué? eh, ¿qué? eh, coño sabotear, sabotear 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 venga, otro para que hacer carajo destruye el contrabando usando caja de dinamita ok, 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 ok aquí había una caja de dinamita vale, vamos a llevarla para allí vamos a ver vamos a ver de qué manera puedo yo prender prender, prender, cogerlo, prender vamos a ver vamos a ver si explota ahí lo que tengo lo que tengo que hacer es prender esto entonces que también está llamando con el titío llegó Peña aquí un momento vamos a ver si estamos esperando para que el soltero ahí adiós Vale, ahora aquí Sabotear este Así que Esperen, esto voy a coger Vale, vamos a ver, vamos a coger aquí caja de dinamita Vamos a coger caja de dinamita que aquí tendremos dinamita Vale Aquí tiene que haber alguna caja de dinamita Tío, para ver, a ver No, no hay caja de dinamita aquí Vamos por aquí Cogemos esta caja de dinamita Y La ponemos aquí Para prenderle fuego todavía Ahí Ahora Prender Y salimos de aquí Por pata y lo vemos prender Y BUMBA Hacemos anida dinamita lloviendo Hacemos anida dinamita lloviendo Y ahora matarlo A por él A por él Vamos allá Venga, por aquí Venga, por aquí Me estoy tocando ahora Morar para... Ahora Vamos por aquí Para asesinarlo Uno Uno Ah Estás en plan durito Estás en plan... ¡Mustos Estás en plan durito! ¡Uhhh! ¡AH! 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 Me cago en todo lo que se menea, tío ¡Noooo! Vale, 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 vale Estás así de chulito, vas a ver lo que va a ser bueno Te voy a coger y te voy a meter una bala en la cabeza, mi niño Sin contemplaciones, sin mariconadas Vale, vamos a ver Vamos a rodear el perímetro Ohhhh, toma por culo, hombre Venga, vamos Aquí hay peña Ahí está Ponte tranquilito, ponte tranquilito porque No sé, pero aquí me meto la peña Venga, venga Venga, está buscando la guerra, pues te voy a matar ahora por gilipollas Venga, aquí, este es el que quería ver, aquí Venga, está buscando la guerra, pues te voy a matar ahora por gilipollas Toma, toma, toma guerra, toma Asesinó pa'l carajo, chaval Tómalo, coño ¿Qué te parece? Esto es mi castigo Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starrett Vuelven a trabajar juntos No debería haberme miscuido entre Starrett y Attaway Nada Al final, la familia siempre es lo primero ¿A qué se refiere? Son familia Oh Oh Ay, carajo No, va a ser Lo que toca Se encuentra Tenemos una conversación pendiente Pues vamos a dar con Perly allí Aquí tenemos una conversación pendiente Pues vamos hasta allí Ahí Vamos, vamos Eso es Eso, 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 eso Venga, vamos, aquí Ya está Un poquito, ya está Un poquito, con un poquito más que suficiente Está tramando una cosita interesante Vamos hasta llegar a ver qué coño está tramando La piba es esta, a ver ¿Dónde está a ti? Vale, vamos a ver Tengo que... Para que no diga nada Llegar Llegar, 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 llegar Vamos a ver De qué manera llegamos aquí Tenemos que llegar arriba A lo mejor Vamos a ver A ver Entramos por aquí Vamos a bajar aquí Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Vayas personalmente a Waterloo Y te aseguras de que todo marcha bien Por supuesto Que el padre Como me la lio Hoy en nuestras futuras acciones, prima Como me la lio Algo más que te has que decir Nada más Nada más Vamos a ver 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 Eta coño Incluso hay Incluso que no sabía Creo que lo mejor Está protegido Ahora Sigues protegido Bueno Vamos a salir de la zona esta Porque Si no No podemos hacer nada Vamos a salir Vamos a salir Venga Sal de esta zona Vamos a salir Vamos a salir de la zona Ya estamos ¿No? Ya se la zona Vale Espuencia 5 El más fuerte Completado El desafío Era que no te caigas Del río Si se ve que me caí Vale Ok Sabotea dos cajas De contrabando a la vez No lo hice Pero bueno En definitiva La misión Había que hacerla Se hizo Estos son unos desafíos Que te pone Y tal Pero Si lo haces Pues bien Si no Creo que tampoco pasa nada Vamos a darle Continuar A ver Va a ser Nuestro próximo Objetivo A seguir Vamos a mirar En el mapa He ganado un punto de habilidad Que es algo Realmente importante Vale Vamos a ver El punto de habilidad Que No Es importante Esto no 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 No sé No sé Que Esa 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 No No Esa 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 Pero bueno Vamos a Meternos Coño Vamos Vamos a mirar En el mapa A ver Estamos aquí Yo creo Que el más cerca Que tenemos Tenemos A mano Es este De aquí Una habitación Con vistas Una habitación Con vistas Que vamos a ir Ahora Y eso Está A 540 metros Más o menos Vamos a ver Si conseguimos Alguna carrera rosa Para que no Se nos haga Más o menos El viaje Si no Pues nada Caminando Hasta allá Pegamos una Carrerita A ver Tengo una Carrosa vacía Por aquí Si no Me coge la del Tivert La necesito Venga Calma 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 Fierro Venga Vamos Hacia allá Vamos Vamos a ver Se ve que es en la parte de arriba Una zona alta Vamos a la zona alta Zona alta Zona alta Ok Vamos a jugar A ver Una habitación Con vistas Vamos a ver Que nos deparan Estas vistas A ver Cuál es el tema Seguir aquí Londinenses Vamos a ver Londinenses ¿Qué es? Como Canry no está Pensé que disfrutara La compañía No necesito ninguna compañía El señor Green Investiga Sus propias pistas Oh sí Señor Green Es una idea fascinante Señor Green Acérquese Y observe Este libro Muy cerquita De mí Por favor Señor Green Yo no he En fin Aunque no tengas Nada mejor que hacer Yo protejo A los asesinos ¿En serio? ¿Qué es lo que decía Padre? No dejes que los sentimientos Se interpongan En la misión Exactamente Bueno Yo me largo Si encuentro más Cabos sueltos Por ahí Te avisaré Un placer Disfrutar De tu ausencia Vale Vale A ver Dice Examenada Baza del monumento Examenar La base del monumento Ok Vale Antes de hacer Examen Vamos a mirar A ver Las habilidades Porque seguramente Que las mejores habilidades Las tendré Con esta mujer Y vamos a adquirirlas Para que Tengamos Todo Bajo control ¿Me ven? Ahora subimos Vamos al 5 Bien 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 Esto también Comprar Aquí si podemos Llegar a tener Cositas Ya Por lo que se ve No puedo Obtener Nada aquí Vale Vamos atrás Vamos a ver Si en las mejoras De banda Tengo Algo que puedo Llegar a adquirir No 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 Y no Vale Vamos al inventario Porque en el inventario Necesito Un arma Un arma fuerte Un arma fuerte Y esta Este Y a ver Este Esta 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 Esto es lo mejor Y tú me dirás Que diferencia Hay De salida Esta Vamos a equiparlo Vale Ya la tenemos Equipada Después de aquí Buah Está este Tío Pero No se puede Coger todavía Pero tenemos Este Es el que Tenemos que tener Y armas de fuego Podemos llegar Aquí para esta Ok Y por lo demás Está bien Está bien todo Vale Ya tenemos Esas cosas Que son importantes Para Para que sea más Más fácil Vamos a ir hasta allí A ver Vale Ya vamos aquí Y ahora Que se ha que bajar ¿No? Vamos a bajar Vamos a soltarnos aquí Vamos a ponernos En plan Sintiroso Porque no sé Donde tengo yo Que realmente Vale Examinar aquí ¿Vale? No Aquí no Vamos a ver Vale Vale A ver Si así puede No Tenemos que estar en anónimo Casi nada Vamos a ver Si estando aquí Escondido No me ven Y puedo llegar A hacerlo Es un poco difícil Lo veo Pero vamos a ver Lo mejor Ahora 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 sí Ahora sí Menos mal Ahora Después de eso Llegar A lo alto Del monumento Vamos a llegar Vamos a llegar A lo alto Del monumento Joder Tío Pero es que Vaya a pirarla De carajo Venga Vamos Joder Sube Tía Sube Es que Si te empeñas A unas cosas Colegas Venga Venga Vamos Señor No sé Esto me es familiar No sé Ahora qué Hago un salto de fe Hago un faldo de lleno Desde tu tirolina Hago un salto de fe Venga Ahora vamos por aquí Vamos por aquí Augusto Y ahora Vamos por aquí Tenemos que llegar Y ahora El secreto Del cartel De no sé qué Tenemos que llegar Hasta allí Vale Ya estamos aquí Tenemos que ahora Subir Allá arriba Vamos a ver Si podemos subir Me da la opción Vale aquí Vamos para arriba Ahí Vamos Resuelve la línea de un man En serio tengo que resolver yo esto a esta hora Brota los granajes para alinear los símbolos Vale, aquí De esta manera y aquí Cogemos, a ver De esta manera, de aquí Lo que hacemos es, vamos a ver De aquí, sería aquí Y de aquí sería poner Esta de aquí Oh Oh El gran enigma Ok 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 Está arriba del todo Ahí Pues vamos a ver Vamos a llegar hasta allí Vamos Ahí, bien Eso es lo que yo quería Que subieras ahí Sube, sube, sube Ahí, bien Sube, perreo Ahí, ahí, bien Llegar, 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 boludo, llegar, boludo, llegar, boludo, ahí, boludo Y está aquí dentro Aquí dentro Llegar, 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 vamos a ver Llegar, está aquí Que no cruza por el otro lado Ahí, R, entrar Aquí Vale Aquí estás Buen día, señorita Oh Oh Ah Estar al alcance del poder De la vida eterna Y no atreverse a usarlo Vida eterna ¿Cree que el sudario otorga eso? Mis creencias Ya no son asunto suyo Uff ¿Aquí? Vamos, vas a ver Lo que me ha agarrado Te voy a dar a la corte, pero mi niño Tengo lo que tengo que decir ¡Ey! 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 ¿Qué? Sí, venga ya ¿A mí me vas a dar leña así de gratis? No, no, no La tienes que ganar la leña No sé si te estoy dando Pero de verdad Toma, toma, toma Toma ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? ¡Ey! ¡Agresiva está! ¡Para agresiva! ¡Ey! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Toma ¡Uuuh! ¡Odyssen! Me acompaña Tengo otros planes ¿Y ahora qué? ¡Mierda! Vale, una habitación con vista completado Hemos resolvido Resuelto El enigma El señor Paul En este caso Y de desafío Hemos un salto de fe Hago un fardo Ayer Vale, una tirolina Cuando ataca todos los golpes De Lucy ¿Qué? Pues yo los contradude Pero bueno No pasa nada La misión está completada Vamos a continuar A ver qué es Lo que nos depara Porque aquí Creo que Hay historia para nada Vale Ahora Tendremos que bajar esta palanquita de aquí Y A abrir aquí Vamos Vamos a pasar al otro lado Vale Vale Pues ya hemos salido de ahí Porque yo creo que ahí dentro No hay nada De hecho se cerró la puerta ya Se cerró Ya no hay entrado Para ningún lado A ver Está cerrado Vamos a A tirarnos desde aquí Ahora nos va a ser mucho más fácil Vale Aquí Ok Vale Vale Después de esto Ahora Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Eh Vale Entonces estamos ¿Dónde? Aquí Tenemos que Llegar hasta aquí Por lo menos Hacer esta misión Que es Noticia de última hora Noticia de última hora Vamos a lanzarnos Vale Y Ahora ¿Hace otro salto de fegui? Claro que sí Aquí hay otro salto de fegui Acabamos Vale Vale Después de Este Este mariconero Vamos a ver Tenemos que Llegar ¿Dónde? Yo lo marquee ahora En el marco ¿Lo marquee o qué? Tenemos que Llegar hasta aquí Y está Todo marcado ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí Está marcado ¿Dónde está? Está Está A mil metros Mil metros Y tenemos que Coger una carroza Vamos a Coger una carroza Bueno ¿Y cómo está? Ya Estamos llegando Aquí 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 La zona Es la zona De confort Aquí Vamos a ver La misión Que nos espera Aquí Vamos a darle A jugar Y a ver Que se espera Vamos a ver ¿Qué pasó? La ha asustado Efectivamente De experimentos ¿No Alec? Así es Parece que lo tienen frito Son nervios Es por esos toquetes Que Starric envía Para coaccionarme Su oferta Es sencillamente ridícula No estará pensando En cambiar de banda ¿Verdad? Jamás He estado trabajando En algo Por si siguen insistiendo Aturde al atacante Si es necesario ¿Seguro que funciona? No mucho He fabricado tres Con distintos niveles De acidez y demás Acabaré dando Con la fórmula Busquemos a los lacayos De Starric Para practicar ¿No? Hablando de Starric Sigue transmitiendo Información falsa ¿Y por qué no destruimos Sus transmisores? Su compañía Está muy vigilada Las bombas Ayudarán Pero no sería oportuno Fabricarlas Sin garantías De que aturdan Oh Un momento Parece que la oportunidad Llama a la puerta Oh no Parecen más enfadados Que nunca A un lado Vale Vamos a probar Un pequeño juego Lingüístico Con ellos Lleven las bombas Al tejado Y cuando yo diga El nombre De una fruta Arrojenla cerca De ellos Vale Oh eh Si Me olvidaba Métanse esto En las botas Y serán inmunes A todas las descargas Voltaicas Creo Pues Será Vamos allá Vale Llega al tejado Tenemos que llegar Hasta el tejado Vamos por aquí Y Subimos por aquí Ok Vamos a llegar Hasta allí Vamos a ver Matar o alertar a los restrenes provocará la disformación imparcial Señor Como dices Las promesas de su jefe No son más que uno Sus planes fallarán Y estará más amargado Que un limón Pero solo tengo una bomba Tío Pero ¿Qué está diciendo De aire y de limón? Ah En los cofres cercanos Vale 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 Aquí están Donde están las bombas Ok Vale Ahora sí lo entiendo Ok Vale Ahora Puedes haber entendido esto Ahora vamos aquí Melón Aquí Otra vez Vamos allá ¿Vamos allá? ¿Intenta hacerse el gracioso? Ya es la segunda vez Serás desgraciado Bill No he sido yo Esta vez más Por todos los santos Ah Esos diapillos Están tirando bombas Fétidas Otra vez Ocurre muy a menudo Por aquí Vale Hay más Hay más dobles Para que cercanos A ver Vale 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 Ahora sí Bien hecho, Ale Ok Me alegra ser de ayuda Ahora demostrar el imperio de paganda de Static Ok Vamos ahora a seguir a este hombre Después de haber hecho esto Vamos allá A ver dónde va A ver, ¿cuándo fue yo? ¡Aquí, esto de aquí, muchachos! Vamos allá Ok Ya llegamos Y ahora Reclutar No llamemos la atención Sí, claro Se le preocupa las opciones con bombas Con volta y... Vale, vamos a ver De qué manera lo hacemos Vale, estamos aquí Vamos a seguir defendiendo a este hombre Vamos a seguir defendiendo a este hombre Vamos a seguir adentro Vamos a ver Vamos a ver Ya está Ya está Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos, vamos Venga, ya está Venga, vamos ¿Y ahora dónde vamos? Tendré que seguir a este tío No, no, no No, no Venga, no Vamos Venga, vamo. Venga, vamo. Venga, sale, acelera. Ahora sale ahí. Vale, ahora vienen aquí. Vale, ya está. Ahí está. Gracias una vez más por apoyar nuestra causa y aquello que yo más valoro. La libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. Ah. Vale, hemos ya completado la noticia de última hora completado. El desafío de electrocutar las ruptanas con bombas voltaicas. ¿Lo hemos hecho? Sí, bien. Pues yo creo que, chavales, hemos hecho lo que se ha debido hacer. Y ya está. Voy a continuar. Y vamos a ver cuál sería nuestra siguiente misión en este caso. Vamos a mirar en el mapa. A ver a dónde tenemos que ir. Y lo que nos queda de misión es esta aquí ahora. Que sería la señorita de la lámpara. A la señorita de la lámpara que tenemos que ir ahora. Y está... ¿A cuántos metros? A unos 518 metros exactamente. Entonces vamos a coger esto aquí. Lo siento, chaval. Y ahora vamos a tirar por allí. Básicamente aquí. Esta es la señorita. La señorita de la lámpara. Vamos a ver. Ibi Fry. Qué grata sorpresa. Hola, Clara. Vengo a ver cómo va todo por Lambeth desde el cierre del manicomio. ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando. Nuestros bálsamos no les hacen nada. He venido a... ¿Seguro que te encuentras bien? Cómo no, señorita. ¿Clara? ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala dentro. Qué chunga, eh. Un desmayo espontáneo. Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños. Desde luego que no. Tras el asesinato de Leopson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin medicación, tanto ella como los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Suministros. Muchos. Y fármacos. Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos. Me encantaría ayudar. Uééé. La letra es. Señorita... Fri. Ibi Fri. Florence Nightingale. Un placer. Deseprisa. El tiempo apremia. Ok, pues como el tiempo apremia tenemos 7 minutos con algo, tenemos que darnos prisa, vamos allá. Vale, pues venga, ¿dónde tenemos que ir? A 400 metros. Vamos a ver si llegamos. Venga, vamos, vamos. Vamos por aquí, es aquí seguramente, bueno, se suma hasta aquí. Vamos a ver, vamos a activar aquí. Vale. ¿Qué caña es? Vale, vamos a ver. Aquí, 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 aquí. Aquí hay que robar a los destinos. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Quédate ahí, petardo. Yo creo que lo tenemos, porque si no, no me daba esta opción. Vamos a llegar hasta aquí. Tenemos 3 minutos y pico para volver. Vale, 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 aquí, ¿ahora qué? Defender. Pero venga, muchachas, joder. Joder. Vamos a ver. Uy, lo va a cargar. O me mata a mí. Me da de dos. Venga, ya está. ¿Ahora qué? Hablar, vamos a hablar con el tipo, a ver. No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. Vengo a recogerlos. Ya están todos en el carro. Lléveselos, por favor. ¡Corre! ¿Se refiere a ese? Sí. Por supuesto. Tenga cuidado, por favor. Algunos objetos son frágiles. Foder, tío. En serio. Para. Venga, quédate de ahí, hombre. Venga, ya cansadito. Venga, vamos a ver, tenemos que ir. Venga, vamos. Este es el tiempo que tenemos. Vamos, tenemos que llegar allí. Nos metemos por aquí. Ahí, vamos a llegar. Bueno, vamos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ahora tiene que sufrir daño. Bueno, a lo mejor sí, por mi fin. A ver. Espero que se des. Gracias a usted distribuiremos medicamentos de verdad. Pero esto no arregla el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambert le debe mucho. Cambiar las cosas lleva tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita. Vale, lo hemos conseguido. Echad ahora la señorita de la lámpara completado. Que era la misión 55. De desafío, pues. No mates al vendedor ambulante. Lo he hecho. No más tarde. Hay que cargárselo. O sea, descargue y ya está. Intercepto el carro del utilitario. En menos de un minuto. Lo he hecho. Aunque al principio me costó. Pero bueno. Yo creo que hemos hecho todo. Así que. Nada, chavales. Con ustedes se despide PJTBN1. Y nos vemos en un próximo video. Para no hacer este video. Más alargado. Y poder. Subir por parte. Un poco más amenas. Todos sin tener que subir un video tan largo. Así que. Nos vemos en un próximo capítulo. De Assassin's Creed Syndicate. Y. Nada, chavales. Hasta la próxima. Bueno, yo youtuberos. Dejamos este video por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJTBN1. Hasta la próxima.